El género pasa por el tema de las relaciones de poder. Para vivir en sociedades más justas, más equitativas, debemos de reflexionar cuál es nuestro rol a seguir, cuál es nuestro trabajo, qué es lo que tenemos que hacer. Desde lo micro, qué tengo que ser yo, qué tengo que ser yo como padre, qué tengo que ser yo como esposo, como novio, como amigo, para ir cambiando esas relaciones inequitativas de poder que solamente causan daño y dolor. Debemos enseñarles a los niños que lavar un plato no me hace menos hombre, que tomar una escoba no me hace menos hombre, y que contrario a lo que se ha pensado típicamente decir algo que no me gusta, si soy mujer no me hace menos mujer, todo lo contrario. Me hace tener identidad con lo que soy y con lo que quiero ser y con la determinación de que se me respete porque soy una persona. Todas esas características son aprendidas y por consiguiente podemos desaprenderlas para construir conceptos nuevos que nos lleven a relaciones más equitativas, más igualitarias. Para que sea un mundo parejo a nivel, que nos miremos como humanos y no como que este es hombre, esta es mujer, y no que todos con las mismas capacidades. Antes para mí ponerme una camisa rosa o versela a alguien era motivo de burla. Hoy no, hoy me siento tranquilo, me siento con la capacidad de hacer lo que yo quiera, que me vean llorar, eso no me hace menos hombre. Hablar con mi novia, demostrarle mi cariño, demostrarle que yo también tengo sentimientos, como ella los tiene, porque ella sea mujer quiere decir que ella es débil y yo soy fuerte, no es así. Tengo la facilidad de expresar mis sentimientos y sigo así siempre. No le demuestro que soy hombre, que soy macho, que soy fuerte, sino le demuestro lo que realmente soy, no lo que la sociedad me impone. Yo quiero demostrarle a mi papá que yo soy diferente y que quiero que él también sea diferente conmigo. Alejarnos ya del machismo y que nos enfrentemos hombre a hombre, no macho a macho, sino que hombre a hombre. Que el ser hombre no quiere decir solo tener una relación sexual, sino que el ser hombre es una persona que es responsable y que se hace responsable de sus propios actos. Yo pienso que sí hay ahorita todo un movimiento, sobre todo en plan, para provocar cambios en las posiciones que las niñas deben tener en las sociedades. Deben ser posiciones de respeto, igual que todas y todos. Ser consideradas humanas, con pensamiento propio, con afectos propios, con decisiones propias, con capacidades propias como niñas, como adolescentes, como mujeres. Yo creo que es a lo que le estamos apostando. Cambiar de mentalidad me ha hecho feliz, definitivamente. Soy una persona más libre, pero también más segura, porque ahora sé que lo que yo estoy haciendo con mi vida es algo que yo decidí. No es algo que es un rol femenino que estoy atacando. Hay muchas cosas que me gustan de ser mujer, pero definitivamente ser libre, tomar mis propias decisiones, me ha permitido incluso ser líder en muchos de los aspectos de la vida, poder optar a un trabajo, hacer lo que me gusta. Quiero que si tenemos que limpiar la casa, que tengamos que limpiar la casa los dos, porque al momento de él trabajar, yo quiero trabajar con él también, para que los dos salgamos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!